Con mucho cariño, esta bonita canción para alegrar el alma y el corazón afligido tantas veces hoy con el maestro Milton Mateo, desde la provincia de Guadalajara, estas bonitas canciones para alegrar la vida y hoy si, vamos maestro Milton Mateo Porque los pobres amamos de verdad, amamos de corazón, tenemos nuestro corazón en cero Garantía de amor Vamos ahora, después tenemos el pimiento barbarito al alma Pero si Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño un sueño feliz Porque cuando se despierta mucha de esa gente volverá a llorar Porque cuando se despierta mucha de esa gente volverá a llorar Yo no quiero verlo triste, quiero que sonrían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No alcanzo a la gente que se ríen tanto porque tienen mal Son gente que han nacido con dinero y mano, no saben amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos tan felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos tan felices, sabemos amar Deja que el mundo se duerma, porque cuando despierta van a sufrir o no llorar Por la triste realidad que siempre pasamos en la vida Pero así está bien, para fuertes, valientes y guerreros Así está invito a volver, nos vamos a tratar domingo Con cariño y amor Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño un sueño feliz Porque cuando se despierta mucha de esa gente volverá a llorar Porque cuando se despierta mucha de esa gente volverá a llorar Yo no quiero verlo triste, quiero que sonrían antes de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Tenemos nuestros corazones, tenemos nuestros corazones, somos tan felices, sabemos actuar. Eso sí, letras que llegan al fondo del corazón, que realmente hablan de la vida real, vamos brindando a todo. Como tiene que ser, la función continuar, la música nunca parará. Dicen que somos los locos de amor, que vivimos espaldas de un mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que no dejen amarnos en paz. Tienen envidia de vernos feliz, abrazados, alegres, cruzar las entradas. Y quisiera cortar este amor de raíz, que ellos nunca pudieron lograr. Así es la vida, y así es el mundo, lleno de inundicias, rencores y envidias que hay siempre. Pero a pesar de todo eso, hay que seguir mirando al frente y caminando, porque piedras van a ver en el camino siempre. Dicen que somos los locos de amor, que vivimos espaldas de un mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen amarnos en paz. Tienen envidia de vernos feliz, abrazados, alegres, cruzar las entradas. Y quisiera cortar este amor de raíz, que ellos nunca pudieron lograr. ¡Eso sí, tu cariño! ¡Maldito licor! ¡Te voy y te quiero tanto! Para mis buenos amigos, cerveceros, cheleros, ronderos que hay también. ¡A momento, Mateo! ¡Maldito licor! ¡Te voy y te quiero tanto! Porque me hace recordar a mi primer amor. Ella me engañó cuando más yo la quería y se voló de mi noble corazón. Y se voló de mi noble corazón. Para mis buenos amigos, de la provincia de Guabra, de la provincia de Guaral, ¡Maldito licor! ¡Maldito licor! ¡Te voy y te quiero tanto! Porque me hace recordar a mi primer amor. Ella me engañó cuando más yo la quería y se voló de mi noble corazón. Y se voló de mi noble corazón. En un vaso de cerveza mataré todas mis penas. Así como tú mataste a mi pobre corazón. En un vaso de cerveza mataré todas mis penas. Así como tú mataste a mi pobre corazón. Así como tú mataste a mi pobre corazón. Con un vaso de licor. Estas penas. Ahora es la alegría. ¡Vamos, Milton Mateo! Eso sí. Y para mis buenos amigos y amigas. ¿Dónde está la chinita? Juan Eugenia. Arriba Pacha en la Unión. Y arriba el Perú. ¡Arriba lo nuestro! Hoy con Milton Mateo. Haciendo un videíto para siempre recordarles que estamos con ustedes. En la próxima semana, Dios quiera, que al tener las nuevas canciones, acuerden también de licitar a todo el público querido, que siempre nos escucha, nos oye, a través de las redes sociales. Haciendo un minuto. Vamos, Milton. ¡Busto!